Filtran el nombre de la posible eliminada de la Casa de los Famosos México. Ferca, Raquel Vigorra y Bárbara Torres son las nominadas de esta semana en el reality de Televisa. Este 25 de junio, la Casa de los Famosos México vivirá su tercera gala de eliminación. Los nominados de esta semana fueron Raquel, Bárbara, Ferca y Nicola. Sin embargo, este último fue salvado por los líderes de la semana Emilio Iapio, quienes eligieron al peruano como una muestra de lealtad, pues hace unas semanas los integrantes de la habitación Infierno pactaron ayudarse para que el premio de los cuatro millones de pesos se quede entre ellos. Esta edición mexicana de la Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los realities más populares, quienes poco a poco comienzan a tener a sus preferidos para llegar a la final. Sin embargo, hace unas horas nueva información ha surgido, pues se reveló al supuesto tercer eliminado de esta semana. Y a pesar de que el público es quien tiene la última decisión, los usuarios en redes sociales ya han comenzado a compartir promociones de una obra de teatro, misma en la que participa Bárbara Torres, quien es conocida como excelsa por su personaje en la familia peluche. Aunque la actriz y comediante argentina podría salir invicta de esta ronda de eliminación, a muchos usuarios les ha saltado esta publicidad, pues para muchos es la confirmación de quién saldrá este fin de semana en la gala especial de la Casa de los Famosos, esto a lo mejor por motivos de trabajo. Sin embargo, cabe resaltar que esta no es una información oficial, pues como se mencionó antes, son solo especulaciones realizadas por páginas especializadas, pues incluso algunas páginas aseguran que la tercera celebridad en abandonar el reality podría ser Raquel Vigorra. Pues a pesar de que Ferca es una de las participantes menos queridas, su presencia en el programa aporta una gran dosis de polémica, mientras que en el caso de Bárbara Torres, sus seguidores podrían salvarla. Por ahora solo queda esperar a la transmisión de la gala especial de este 25 de junio para saber quién será la verdadera eliminada, la cual se sumará a la lista negra donde figura Maricler Harp y Sofía Rivera Torres, quienes ya abandonaron la competencia. Maricler Harp y Sofía Rivera. 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 Maricler Harp y Sofía Rivera.